¡Qué gusto me va a saludarlos! En esta mañana de martes me encuentro lista para presentarles las condiciones de esta jornada. Le platico que el pronóstico para nuestra hermosa ciudad de Guadalajara indica un cielo despejado. Recuerde que la mañana y la noche la sensación térmica continúa registrándose bastante fresca para que no olvide abrigarse muy bien. La máxima este día estará cerca de los 27 grados centígrados y la mínima ronda únicamente en los 13. La última luz del día será las 18 horas con 33 minutos. Nos vamos a Lagos de Moreno. La mínima esta mañana está dentro de los 12, alcanzando por la tarde una máxima de 25 grados centígrados. Continúan manteniéndose los días calurosos. Y bueno, se extiende este pronóstico para Chapala una mañana fresca y a partir de mediodía predomina un día completamente soleado. El valor máximo será de 24 grados y la mínima está dentro de los 17. En Ciudad Guzmán continúa el pronóstico de cielo medio nublado, acompañado de muy ligera precipitación durante el día para que lo tenga en consideración. Aún así, las temperaturas se mantienen en una máxima de 23 grados y la mínima únicamente en los 13. En Puerto Vallarta el cielo se mantendrá despejado y bastante caluroso, ya que la máxima está cerca de los 29 grados y la mínima continúa en los 22. ¿Qué se espera en Colima y Tepic? En esta jornada de martes seguirán presentándose un día completamente templado y soleado. Los valores máximos entre los 25, 27 grados y la mínima entre los 16 y 18. También se extiende el calorcito para aguas calientes, se espera un cielo despejado y completamente soleado. Temperaturas agradables, la máxima en los 25 grados y la mínima únicamente en los 10. Hasta aquí mi reporte del clima. Yo soy su amiga Samantha Arteaga, deseándoles una excelente mañana de martes. Muy buenos días mi gente hermosa, gracias por despertar una vez más con nosotros. Seguramente está a punto de iniciar sus actividades. Me encuentro lista para presentarle las condiciones de este día. Y bueno, le platico que en Guadalajara el día de hoy indica un cielo despejado. Recuerde que la sensación térmica en la mañana y en la noche continúa registrándose bastante fresca para que no olvide abrigarse muy bien. Y bueno, en esta mañana los valores se están dominando. La mínima en los 13, por la tarde estaremos en los 27 grados máxima. La última luz del día será a las 18 horas con 33 minutos. Espero la aproveche al máximo para realizar todas sus actividades. En Lagos de Moreno la mínima ronda esta mañana en los 12. Por la tarde alcanzando los 25 grados centígrados, condiciones de cielo medio nublado. Se extiende este pronóstico para Chapal una mañana fresca. Y a partir de mediodía predominia completamente soleado. La máxima continúa registrándose en los 24 grados centígrados. Y la mínima únicamente en los 17. En Ciudad Guzmán se espera un cielo nuboso con precipitación de un 30% de lluvia. Y bueno, las temperaturas aún así se mantienen. La máxima en los 23 grados y la mínima únicamente en los 13. Las mañanas también continúan presentándose bastante fresca. Nos vamos a Puerto Vallarta. El cielo se mantendrá despejado y bastante caluroso ya que la máxima está cerca de los 29 grados. Y la mínima continúa en los 22. ¿Qué se espera en Colima y Tepic? Esta jornada de martes continúa presentándose un día completamente templado y soleado. La máxima ronda entre los 25, 27 grados. Y la mínima entre los 16 y 18. También se extiende el calor para Aguascalientes. Se espera un día soleado con escasa nubosidad. La máxima estará dentro de los 25 grados. Y la mínima únicamente en los 10. Hasta aquí mi reporte del clima. Pero amigos, no me puedo ir sin darles un super tip. Para que todos sus días sean buenos días con batería Goner. Si van a comprar una batería, elijan siempre Goner. Porque Goner es la única batería con auxilio en el camino sin costo. Así que podrán viajar tranquilos al saber que en caso de que algo le suceda a su auto, cuentan con el apoyo de auxilio en el camino de Goner. Así que no me quedó sin dinero.